¡Hola! ¡Pati! ¡Pati! ¡Pati, hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Volví a comprar el disco por ustedes. ¿Te acuerdas de Trucutraca? ¡Aca! Son únicas, gracias por estos 12 años. Son las mejores, me hicieron muy felices. Sus canciones, sus coreografías, todo. ¡Son únicas! ¿Me puedes mandar un saludo, Pati? ¡Sí! Muchísimas gracias por todo el apoyo, por tantos años de buenos recuerdos. Siempre los va a llevar en mi corazón. Te quiero mucho, gracias. Soy Vergin, ¿sí? Vergin, ¿sí? Gracias.